Frit Flack de Julio Verne Capítulo primero Frit es el viento que se desencadena. Flack es la lluvia que cae a torrentes. La mugiente ráfaga encorva los árboles de la costa bolsiniana y va a estrellarse contra el flanco de las montañas de Crima. Las altas rocas del litoral están incesantemente roídas por las olas del vasto mar del megalocride. Frit Flack En el fondo del puerto se oculta el pueblecillo de Luctro. Algunos centenares de casas, con verdes miradores que apenas las defienden contra los fuertes vientos. Cuatro o cinco calles empinadas, más barrancos que vías, empedradas con guijarros, manchadas por las escorias que proyectan los conos volcánicos del fondo. Al otro lado de la villa se amontonan algunas ruinas de la época crimeriana. Tras un arrabal de aspecto árabe, una alcazaba de blancas paredes, techos redondos y azoteas devoradas por el sol. Es un cúmulo de piedras arrojadas al azar, un verdadero montón de dados cuyos puntos hubieran sido borrados por la pátina del tiempo. Entre todos ellos se destaca el 6-4, nombre dado a una construcción extraña, de techo cuadrado, con seis ventanas en una cara y cuatro en la otra. Un campanario domina la villa, el campanario cuadrado de Santa Filfilene, con campanas suspendidas del grosor de los muros, que el huracán hace resonar algunas veces. Mala señal. Cuando esto sucede, los habitantes tiemblan. Esto es Luctrop. Unas cuantas moradas, miserables chozas esparcidas en la campiña, en medio de retamas y brezos, como en Bretaña. Pero no estamos en Bretaña. ¿Estamos en Francia? No lo sé. ¿En Europa? Lo ignoro. De todos modos, no busque Luctrop en el mapa, ni siquiera en el Atlas de Stieler. Capítulo II. Frog. Un discreto golpe resuena en la estrecha puerta del 6-4, abierta en el ángulo izquierdo de la calle Mesagliere. Es una casa de las más confortables, si esa palabra tiene algún sentido en Luctrop, una de las más ricas, si el ganar un año por otro algunos miles de fretsers constituye alguna riqueza. Al golpe ha respondido uno de esos ladridos salvajes, en los que hay algo de aullido, y que recuerdan el ladrido del lobo. Luego se abre, por encima de la puerta del 6-4, una ventana de guillotina. Al diablo los inoportunos. Dijo una voz malhumorada. Una jovencita, tiritando bajo la lluvia, envuelta en una mala capa, pregunta si el doctor Trifulgas está en casa. ¿Está o no está, según? Vengo porque mi padre se está muriendo. ¿Dónde se muere? En Valcarniu, a cuatro kertsés de aquí, contestó la jovencita. Y se llama. Borg Carthiff. Dijo la joven. ¿Borg Carthiff, el hornero? Entre sollozos responde. Sí, y si el doctor Trifulgas pudiera. El doctor Trifulgas no está. Y la ventana se cerró brutalmente, mientras que los frets del viento y los flax de la lluvia se confundían en un alboroto ensordecedor. Capítulo tercero. Un hombre duro, este doctor Trifulgas. Poco compasivo, no curaba si no era a cambio y eso por adelantado. Su viejo Ursov, una mezcla de bulldog y faldero, tiene más corazón que él. La casa del 6-4 inhospitalaria para los pobres no se abre más que para los ricos. Además, hay una tarifa, tanto por una tifoidea, tanto por una congestión, tanto por una pericarditis, tanto por cualquiera de las otras enfermedades que los médicos inventan por docenas. Sin embargo, el hornero von Carthiff era un hombre pobre, de una familia miserable. ¿Por qué tiene que molestarse en una noche como aquella al doctor Trifulgas? Solo el haberme hecho levantar vale ya diez fretsers, murmuró al acostarse de nuevo. Apenas habían transcurrido veinte minutos cuando la aldaba volvió a golpear la puerta del 6-4. El doctor abandonó gruñendo su caliente lecho y se asomó a la ventana. —¿Quién va? —gritó. —Soy la mujer de von Carthiff. —¿El hornero de Valcarniu? —gruñó el doctor. —Sí. —Y si usted se niega a venir, morirá. —Pues bien, se quedará viuda. —Aquí traigo veinte fretsers. —Veinte fretsers por ir hasta Valcarniu, que está a cuatro kertsés de aquí. —Por caridad —suplicó la mujer. —Vaya al diablo. —Y la ventana se cerró. Veinte fretsers. Bonito hallazgo. Arriesgarse a un catarro o a unas agujetas por veinte fretsers, sobre todo cuando mañana le esperan en Quiltreno, en casa del rico Etsingob, el gotoso, cuya gota le representa cincuenta fretsers por cada visita. Pensando en esta agradable perspectiva, el doctor Trifulgas volvió a dormirse más profundamente que antes. Capítulo cuarto. —Frit. —Flak. —Y luego, —Frock. 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 —A la ráfaga se le han unido esta vez tres aldabonazos, aplicados por una mano más decidida. El doctor dormía. Finalmente se despertó, pero ¿de qué humor? Al abrir la ventana, el huracán penetró como un saco de metralla. —Es por el hornero —dijo la voz de una anciana. —¿Aún ese miserable? —Soy su madre. —Que la madre, la mujer y la hija revienten con él. —Ha sufrido un ataque —dijo la mujer. —Pues que se defienda. —Nos han enviado algún dinero —señaló la vieja. —Un adelanto sobre la venta de la casa de Don Troup, la de la calle Mesagliere. —Si usted no acude, mi nieta no tendrá padre, mi hija no tendrá esposo y yo no tendré hijo. Era a la vez conmovedora y terrible oír la voz de aquella anciana, al pensar que el viento helaba la sangre en sus venas y que la lluvia calaba sus huesos. —Un ataque cuesta doscientos fretsers. —Respondió el desalmado Trifulgas. —Sólo tenemos ciento veinte. —Buenas noches. —Y la ventana volvió a cerrarse. —Pero, mirándolo bien, ciento veinte fretsers por hora y media de camino, más media hora de visita, hacen sesenta fretsers a la hora, un fretser por minuto. —Poco beneficio, pero tampoco para desdeñar. —En vez de volverse a acostar, el doctor se envolvió en su vestido de lana, se introdujo en sus grandes botas impermeables, se cubrió con su grueso abrigo, y con su gorro de piel en la cabeza y sus manoplas en las manos. Dejó encendida la lámpara cerca de su codex, abierto en la página 197, y empujando la puerta del 6-4 se detuvo en el umbral. La vieja aún seguía allí, apoyada en su bastón, descarnada por sus ochenta años de miseria. —Los ciento veinte fretsers. —Aquí están, y que Dios se los devuelvas entupicados. —Dijo la anciana dándole el dinero. —Dios. —El dinero de Dios, ¿hay alguien acaso que haya visto de qué colores? —El doctor silbó a Ursoff y, colocándole una linterna en la boca, emprendió el camino hacia el mar. —La vieja le siguió. —Capítulo quinto. —¿Qué tiempo de frets y de flax? —Las campanas de St. Feltlin se han puesto en movimiento a impulsos de la borrasca. —Mala señal. —Bah. —El doctor Trifulgas no es supersticioso. —No cree en nada, ni siquiera en su ciencia, excepto en lo que le produce. —¿Qué tiempo? —Pero también, ¿qué camino? —Gijarros y escorias, guijarros, despojos arrojados por el mar sobre la playa, escorias que crepitan como los residuos de las huyas en los hornos. —Ninguna otra luz más que la vaga y vacilante de la linterna del perro Ursoff. —A veces la erupción en llamas del Bangalore, en medio de las cuales parecen retorcerse extravagantes siluetas. —No se sabe qué hay en el fondo de esos insondables cráteres. —Tal vez las almas del mundo subterráneo que se volatilizan al salir. —El doctor y la vieja siguen el contorno de las pequeñas bahías del litoral. —El mar está teñido de un blanco lívido, blanco de duelo, y chispea al atacar la línea fosforescente de la resaca, que parece verter gusanos de luz al extenderse sobre la playa. —Ambos suben así hasta el recodo del camino, entre las dunas, cuyas atochas y juncos entrechocan con ruido de bayonetas. —El perro se aproximó a su amo y parecía querer decirle. —Vamos. —Ciento veinte fretsers para encerrarlos en el arca. —Así se hace fortuna. —Una fanega más que agregar al cercado de la vida. —Un plato más en la cena de la noche. —Una empanada más para el fiel Ursoff. —Cuidemos a los enfermos ricos, y cuidémoslos, por su bolsa. —En aquel momento la vieja se detiene. —Muestra con su tembloroso dedo una luz rojiza en la oscuridad. —Es la casa de Borg-Cartiff, el hornero. —¿Allí? —dice el doctor. —Sí, responde la vieja. —El perro Ursoff lanza un aullido escalofriante. —De repente truena el Bangalore, conmovido hasta los contrafuertes de su base. —Unas de fuliginosas llamas asciende al cielo, agujereando las nubes. —El doctor Trifulga rueda por el suelo. —Jura como un cristiano, se levanta y mira. —La vieja ya no está detrás de él. —Ha desaparecido en alguna grieta del terreno, o ha volado a través del frotamiento de las brumas. —En cuanto al perro, allí está, de pie sobre sus patas traseras, con la boca abierta y la linterna apagada. —¡Adelante! —murmura el doctor Trifulgas. —Ha recibido sus ciento veinte fretsers y, como hombre honrado que es, tiene que ganarlos. Capítulo sexto —Sólo se ve un punto luminoso, a una distancia de medio kerze. —Es la lámpara del moribundo, del muerto tal vez. —Es, sin duda, la casa del hornero. —La abuela la ha señalado con el dedo. —No hay error posible. —En medio de los silbadores frets, de los crepitantes flax, del ruido sordo y confuso de la tormenta, el doctor Trifulgas avanza a pasos apresurados. —A medida que avanza la casa se dibuja mejor, aislada como está en medio de la landa. —Es singular la semejanza que tiene con la del doctor, con el 6-4 del uctro. —La misma disposición de ventanas en la fachada, la misma puertecilla centrada. —El doctor Trifulga se apresura tanto como se lo permite la ráfaga. —La puerta está entreabierta, no hay más que empujarla. —La empuja, entra, y el viento la cierra brutalmente tras él. —El perro Ursov, fuera, aúlla, callándose por intervalos, como los chantres entre los versículos de un salmo de las 40 horas. —Es extraño. —Diríase que el doctor ha vuelto a su propia casa. —Sin embargo, no se ha extraviado. —No ha dado un rodeo que le haya conducido al punto de partida. —Se halla sin lugar a dudas en Valcarniu, no en Uctrop. —No obstante, el mismo corredor bajo y abovedado, la misma escalera de caracol de madera, gastada por el roce de las manos. —Sube, llega a la puerta de la habitación de arriba. —Por debajo se filtra una débil claridad, como en el 6-4. —¿Es una alucinación? —A la vaga luz reconoce su habitación, el canapé amarillo, a la derecha el cofre de viejo peral, a la izquierda el arca ferrada donde pensaba depositar sus 120 fretsers. —Aquí su sillón con orejeras de cuero, allí su mesa de retorcidas patas, y encima, junto a la lámpara que se extingue, su códex, abierto en la página 197. —¿Qué me pasa? —murmuró. —¿Qué tiene? —Miedo. —Sus pupilas están dilatadas, su cuerpo contraído. —Un sudor helado enfría su piel, sobre la cual siente correr rápidas horripilaciones. —Pero apresúrate. —Falta aceite, la lámpara va a extinguirse, el moribundo también. —Sí. —Allí está el lecho, su lecho de columnas, con su pabellón tan largo como ancho, cerrado por cortinas con dibujos de grandes ramajes. —¿Es posible que aquella sea la cama de un miserable hornero? —Con mano temblorosa, el Dr. Trifulgas agarra las cortinas. —Las abre. —Mira. —El moribundo, con la cabeza fuera de las ropas, permanece inmóvil, como a punto de dar su último suspiro. —El doctor se inclina sobre él. —Ah. —Qué grito escapa de su garganta, al cual responde, desde fuera, el siniestro aullido de su perro. —El moribundo no es el hornero Bork-Karty. —Es el Dr. Trifulgas. —Es el mismo, atacado de congestión, el mismo. —Una apoplejía cerebral, con brusca acumulación de serosidades en las cavidades del cerebro, con parálisis del cuerpo en el lado opuesto a aquel en que se encuentra la lesión. —Sí. —Es el quien ha venido a buscarle, por quien han pagado 120 frexers. —Él, que por dureza de corazón se negaba a asistir al hornero pobre. —Él, el que va a morir. —El Dr. Trifulgas está como loco. —Se siente perdido. —Las consecuencias crecen de minuto en minuto. —No sólo todas las funciones de relación se están suprimiendo en él, sino que de un momento a otro van a cesar los movimientos del corazón y de la respiración. —Y, a pesar de todo, aún no ha perdido por completo el conocimiento de sí mismo. —¿Qué hacer? —¿Disminuir la masa de la sangre mediante una emisión sanguínea? —El Dr. Trifulgas es hombre muerto si vacila. —Por aquel tiempo aún se sangraba y, como al presente, los médicos curaban de la apoplejía a todos aquellos que no debían morir. —El Dr. Trifulgas agarra su bolsa, saca la lanceta y pincha la vena del brazo de su doble, la sangre no acude a su brazo. —Le da enérgicas fricciones en el pecho, el juego del suyo se detiene. —Le abraza los pies con piedras candentes, los suyos se hielan. —Entonces su doble se incorpora, se agita, lanza un estertor supremo. —Y el Dr. Trifulgas, pese a todo cuanto pudo inspirarle la ciencia, se muere entre sus manos. —Frit. Flag. Capítulo séptimo. A la mañana siguiente, no se encontró más que un cadáver en la casa del 6-4, el del Dr. Trifulgas. —Lo colocaron en un féretro, y fue conducido con gran pompa al cementerio de Luctro, junto a tantos otros a quienes él había enviado según la fórmula. —En cuanto al viejo Ursov, se dice que, desde aquel día, recorre sin cesar la landa, con la linterna encendida en la boca, aullando como un perro perdido. —Yo no sé si es así, pero pasan cosas tan raras en el país de Bolsinia, precisamente en los alrededores de Luctro. —Por otra parte, se los repito, no busquen esta villa en el mapa. —Los mejores geógrafos aún no han podido ponerse de acuerdo sobre su situación en latitud, ni siquiera en longitud. Fin.